Confeso y sin un análisis completo de las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior del Estado, el Contralor Interno del Ayuntamiento Panista de Carmen confirma que se encuentran en el proceso de recepción de las mismas y procederán en la solventación, aun cuando que estima habrán sanciones impugnables por el mal manejo de recursos. Realmente lo que pudiéramos observar es que hay alrededor de 49 observaciones, 48, 49, no me sé de memoria los números, de los cuales 26 son a cargo de la administración anterior, en los cuales vienen señalados algunos temas de quebranto económico por recursos mal administrados. El funcionario municipal dejó en claro que existe el recurso de solventación, pero aun así reconoce que se tratan de irregularidades sancionables. Para este ayuntamiento, de los cuales la mayor parte tienen que ver con armonización contable, porque tienen penas en un momento determinado por incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Fundamental. La anterior administración del hoy recluido exalcalde Enrique Iván González López, entregó una contabilidad desarmonizada, lo que trae consecuencias. Auditoría Superior hará sus incamientos de responsabilidades contra los funcionarios responsables, todavía hay un proceso de solventación que es este que les comento, son 30 días hábiles, después de eso se emite el dictamen final o el resultado final, y ante eso ya no hay nada. Vienen las responsabilidades que fingen su caso la Auditoría Superior a través del área jurídica. Confesa la administración panista, ya visualizan sanciones de tipo penal. Definitivamente cuando hay un quebranto económico, a juicio de la autoridad, eso implica no solo responsabilidad administrativa, implica en un momento determinado sanciones de otro tipo. Imágenes de Pedro Méndez, José Fuentes Santos, Telemar Carmen.